Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando. Descansar en el Señor, tus venas y el dolor, orando. En mi oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Y a la luna de la madrugada, yo buscaba el rostro del Señor. Llega la luna de la madrugada, y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, mi compasión de ti, resuelve mis problemas, que yo contigo en ti. Señor, Señor, mi compasión de ti, resuelve mis problemas, que yo contigo en ti. Señor, Señor, mi compasión de ti. Señor, Señor, mi compasión de ti, resuelve mis problemas, que yo contigo en ti. Señor, Señor, mi compasión de ti, resuelve mis problemas, que yo contigo en ti. Señor, mi compasión de ti, resuelve mis problemas, que yo contigo en ti.